Con el objetivo de proteger la cobertura forestal de su localidad, las y los miembros del ejido Acuimantla, con el apoyo del Programa de Pago por Servicios Ambientales, realizan diversas actividades de conservación y protección de la biodiversidad. Las acciones incluyen la apertura de brechas cortafuego para prevenir incendios forestales, recorridos de vigilancia y también reciben capacitaciones sobre los servicios y bienes que brindan los bosques para que tomen conciencia sobre sus beneficios y de igual forma puedan concientizar a las personas de la comunidad. Los beneficios que hemos obtenido de los pagos de servicios ambientales son los que hemos brechado, limpiar nuestros linderos y las mamparas, donde se ve que sí estamos trabajando y tenemos el bosque cuidado porque ya no hay mucha cacería. Nos ha dado buen beneficio la preservación de los recursos naturales como es la fauna, la clora, y se extrae madera de los árboles que son maderables. Asimismo, con estos apoyos comenzaron un proyecto productivo de lombricomposta, que consiste en transformar desechos orgánicos por medio de la lombriz californiana en humus, considerado el mejor abono orgánico. Esto es parte del proyecto de servicios de pagos ambientales y con el propósito de tener más productividad, no sé, vender el abono, lo que vaya generando el líquido de la lombriz para las plantas. Con lo anterior, evitan el cambio de uso de suelo en la zona y aseguran la permanencia de las especies animales y vegetales que, además, brindan bienestar ambiental, económico y social elegido. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México